Mi buen Padre, ya termina el primer día de este mes, y reconozco que todo lo que he recibido es por Tu gracia. Y donde quiera que yo vaya, Padre, cualquier lugar que Tú me lleves, sé que sólo es por Tu misericordia. Es tarde, y pronto será el momento de dormir. Por eso quiero pedirte que en esta noche me ayudes a dormir bien y tranquilo. Desaparece cualquier pensamiento que ronda mi mente y que no me deje dormir. Padre, te agradezco en esta noche por Tu gran amor, Tu fortaleza para cumplir con cada una de mis responsabilidades del día, sabiendo y teniendo la confianza que Tú estuviste conmigo. Gracias por el aliento y el vigor que Tú ofreces para llegar al fin de este día. Padre de toda misericordia, te pido que me des Tu paz ahora que deseo descansar. Que me des la tranquilidad de Tu amor y Tu protección, porque mi alma y mi cuerpo la necesitan para estar en armonía y vivir en tranquilidad. Te pido, Padre, que borres cada preocupación que yo tenga. Hazme sentir que todo estará bien y que puedo dormir sin miedo o incertidumbres. Deseo sentir que me acompañas en cada momento de esta noche hasta que logre quedarme dormido. Sé que queda poco tiempo para que el día termine y deseo también en mi descanso estar plenamente rodeado de Tu presencia, de Tu Espíritu y de Tu amor. Que me enseñan a vivir la vida con humildad y misericordia y que me permiten ser feliz con lo que tengo y con lo que me permites vivir. Gracias porque me dejaste disfrutar de un día más. Porque me dejaste ver las nubes del cielo, las hojas de los árboles, las flores en la naturaleza, una sonrisa en mis seres queridos. Te doy gracias por este momento y por todos los momentos que tendré a Tu lado. Sé que la vida tiene dificultades en ocasiones y muy fuertes, pero también tengo la victoria en Ti porque caminaré confiado a Tu lado. Señor, gracias porque me dejaste llegar a esta noche para poder otra vez tener la esperanza y fe de seguir otro día a Tu lado. Porque ahora que sé que la noche termina, sé que no se terminarán Tus bendiciones para mí. Porque Tu amor y Tu misericordia nunca terminan para Tus hijos. Por eso, buen Señor, te pido que una vez más me des un sueño agradable para poder continuar con mi vida y gozar de Tu presencia y Tus bendiciones infinitas que tienes reservadas para mí el día de mañana y para enfrentar el día y lo que traiga a Tu lado, agarrado y confiado de Tu mano. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.